El gobierno se reunió con los diputados para dialogar y llegar a un acuerdo sobre la aprobación de una nueva ley de emergencia. Pero lo que sería un encuentro para abordar el tema se convirtió en una situación perfecta para que el Ejecutivo aclare las dudas que tenían los diputados en el área de salud. La verdad es que yo creo que al final todos queremos sacar adelante esto, independientemente de los detalles que se dan en los momentos. Entonces yo espero, primero Dios, que las cosas, que encontremos un consenso. Las mismas propuestas que hemos hecho, así como las que hicimos el fin de semana, ahorita solo hemos visto el tema de emergencia y luego vamos a ver el régimen de excepción. Pero el presidente del Congreso sostiene que hay que prorrogar el estado de emergencia tal y como lo conocemos. Pero ¿qué pasaría con las decisiones de la sala de lo constitucional? Se pueden desarrollar en los protocolos en el mismo Decreto Ejecutivo 19 o puede ser el Decreto Ejecutivo 20. Ya dentro del Decreto Ejecutivo 19 creo que ustedes ya vieron que hay elementos importantísimos tomados de las resoluciones de la sala. Por lo tanto, yo no le veo mayor problema. Mientras que ARENA y el FMLN se inclinan por crear un decreto que recoja sus propuestas y la de casa presidencial. Nosotros podíamos verlos en una integración. Nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos. O sea, nosotros no estamos casados con un proyecto. Nosotros estamos en la mayor disposición, por supuesto, de acompañar la ley de emergencia que salga del producto de la comisión de crisis. Tenemos propuestas donde van incorporadas medidas que permitan mantener realmente la cuarentena domiciliar. La reunión continuará este miércoles donde se podría llegar a un consenso sobre el estado de emergencia que se termina el jueves 16 de abril. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.